La cadena fueron rotas, etarabasole, etarabanzoa, el diablo siempre va a hacer creer, te va a hacer creer que la autoridad no fue dada de parte de Dios a tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Darwin Díaz, esta es tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento saliendo del anónimo. Para mí es un placer, un beneplácito, un gozo estar aquí frente a ustedes nuevamente para impartir una palabra que se ha salido del trono de la gracia. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, síguenos en el segmento saliendo del anonimato, suscríbete allá también, Excelencia Cristiana y saliendo del anonimato. Activa la campanita y comparte para que seas un canal de bendición y bendecir a muchas personas más, así como tú estás siendo bendecido. Estamos aquí para impartir una palabra en boca de un ungido, de un ministro, de que es familia de Excelencia Cristiana y se puede presentar con ustedes. Dios te bendiga de una manera muy especial. Mi nombre es Melvin Yosual y es un placer compartir contigo la palabra del Señor. Así que prepárate que creemos que Dios va a ministrar tu vida así como Dios ha ministrado la mía a través de este poderoso mensaje. Estamos con un ungido, un ungido del Señor, un enviado. Él se puede presentar con Dios también y ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano en Cristo, un modesto blanco, agradecido de Dios estar aquí una vez más formando parte de este segmento. Prepara tu vasija que hoy abra un aceite fresco que será derramado profeta. El escenario es tuyo. Amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Yo quiero que abra tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26. Gloria al Señor. El tema que estaremos tratando en este hermoso día se titula Provocadores de Presencia. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice en el nombre de Jesús. Amén. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias al Señor por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero definir primero lo que es la presencia cuando hablamos provocadores de presencia. Cuando nosotros hablamos de presencia, estamos hablando de que la persona existe en un lugar. Cuando tú dices la presencia de Dios está aquí, quiere decir que el mismo Dios habita en ese lugar. Cuando decimos que Melvin, la presencia de Melvin está aquí, como yo no soy una persona, no soy espiritual ni nada de eso, sino que soy carnal, en el sentido de que habito en un cuerpo terrenal, mi presencia está aquí, quiere decir que yo estoy aquí. Cuando nosotros hablamos de que la presencia de Dios es partícipe de un lugar, estamos hablando de que las manifestaciones de Dios son partícipe en el lugar donde nosotros estamos diciendo que Dios es partícipe. Si nosotros decimos que Dios es partícipe de nuestro problema, que Dios es partícipe de nuestras dificultades, de nuestro proceso, queremos decir que Dios es el que está tomando el control de nuestra guía. El problema es que a veces nosotros decimos que Dios tiene el control de nuestra vida, pero sin embargo nosotros estamos tomando decisiones. Y cuando nosotros decimos que Dios toma el control, quiere decir que yo no debo de tomar decisión, sino el que toma decisión es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla en el libro de Romanos de aquellos que son guiados por el Espíritu y de aquellos que son guiados por la carne. Porque el que es guiado por la carne, es guiado por sus emociones, es guiado por el Espíritu, no se guía por lo que cree, sino por lo que la palabra de Dios está diciendo. Y hay personas que viven diciendo, a mí me guía el Espíritu Santo, pero sin embargo siempre viven una vida de fracaso, siempre viven una vida de dolor, siempre viven una vida de amalgura. Entonces, ¿cómo una persona puede decir que el Espíritu Santo le está diciendo o lo está dirigiendo donde está viviendo una vida de fracaso? La palabra del Señor dice que nosotros vamos a vivir de gloria en gloria. O sea, una persona que es dirigido por el Espíritu Santo, aunque muchos te vean en fracaso, el que abre sus ojos espirituales no te ve a ti conforme a una estructura, sino te ve conforme a un diseño. O sea, en poca palabra, el que abre sus ojos, el que Dios le permite abrir los ojos espirituales, te ve a ti posicionado. Porque lo que el hombre tiene como bendición son las cosas terrenales, pero en realidad la palabra del Señor establece que las cosas espirituales son las que verdaderamente enriquecen. Pero hablemos un poco más sobre provocadores de presencia. Cuando nosotros hablamos de provocadores de presencia, hablamos de tipos de personas que no esperan de que alguien lo toque para recibir, sino de que alguien provoca el dinámico, provoca la unción, provoca la llenura del Espíritu Santo. De alguien que no espera que lo vengan a ministrar, sino que entiende que ha nacido para ministrar a otro. De alguien que no espera que alguien te dé una palabra para tú levantarte, sino que entiende que tiene que estar levantado porque otras personas dependen de él. De alguien que entiende que no simplemente espera de que venga un ministro a ponerle la mano, sino que espera que el Espíritu Santo posee sobre él. Porque hay personas que están esperando siempre que otros lo levanten. Y yo vengo a decirte algo, tú no tienes que esperar que alguien siempre te esté levantando cada vez que tú caigas. Tú tienes que entender que el único que te debe levantar se llama Jesucristo. De que tú debes de entender que tu socorro depende de Dios, de que tú puedas crear una dependencia de Dios. Y hay gente que dependen de otro espiritualmente, dependen de otro, dependen de que otra gente lo esté levantando, de que otra gente lo esté fortaleciendo, de que otra gente le esté dando una palabra. Y nos hacemos codependientes del hombre, indirectamente, cuando siempre estamos procurando recibir una palabra de alguien. Y no vamos a la palabra para recibir una palabra de parte de Dios, porque estamos conectados con el hombre y no con el padre. Fuerte. Y el problema de la iglesia de hoy en día, por eso es que estamos siendo tan engañados. Por eso es que existen las profecías huecas, por eso es que existen las palabras huecas. Por eso es que existen personas que engañan, porque siempre existe un sediento que necesita agua fresca, pero alguien le da agua contaminada. Y llega un momento que cuando tú no conoces lo que te están ministrando, tú coges todo lo que te den. Cuando tú no sabes lo que es verdadero, tú coges todo lo que te den. Y en eso donde te están pasando lo verdadero, hay veces que te pasan lo falso. Y como tú no conoces lo verdadero, tú recibes todo lo que te están dando. El detalle está, yo hablaba con una persona que conduce, con un chofer, y él me hablaba y me decía que entre las papeletas que le dieron a él, le dieron una falsa. Lo que el Espíritu Santo me ministró. Y me dijo, el detalle está que hay personas que no conocen lo que tienen, y al no conocer lo que tienen, siempre le pasan cosas falsas. Y esto pasa porque tú no estás acostumbrado, no estás relacionado con lo verdadero. Hay personas que se aprenden texto bíblico porque otros lo dicen y no porque ellos lo leen. Y tarabasone manso, torema manso. Hay personas que se mezclan del propósito de Dios, no porque el Padre tuvo un encuentro con ellos directamente, sino porque vieron a otro, pero nunca se relacionaron con Jesús. La palabra del Señor establece que había muchos que iban detrás de los peces, iban detrás de ver lo que Jesús estaba haciendo, pero nunca iban detrás de Jesús. No simplemente por los milagros, sino por relacionarse con Él. Pero sin embargo, había mujeres que iban detrás del milagro, no simplemente obtenían el milagro, sino que también obtenían la salvación. Porque se dieron cuenta que Jesús no era un milagro, que Jesús no era un prodigio, que Jesús era la salvación del hombre. Tarabasone manso. Vengo a animar tu fe. Vengo a provocarte. Para que tú puedas entender que la situación de la que tú estás pasando, solamente es un proceso, es un momento, es una etapa, es una circunstancia que Dios te está permitiendo a ti, para que tú puedas entrar a otro nivel de gloria. Para que tú puedas experimentar, no simplemente un escalofrío, sino que tú puedas entrar en una dimensión más profunda. Porque a veces nosotros nos conformamos simplemente con hablar en lengua. Y el evangelio no es simplemente hablar en lengua. El evangelio es poder de Dios. Por eso es que la iglesia no está viendo manifestaciones del Espíritu Santo. Porque creemos que solamente con palabra basta, y no con palabras, sino con manifestaciones del reino de Dios. Nosotros somos el canal de bendición. Que es la única persona que tiene la autoridad de hacer que las cosas del cielo desciendan, y sean manifestadas en la tierra. Por eso es que la palabra del Señor establece en la oración modelo, y nos enseña a nosotros, de que el reino de Dios debe de establecerse en la tierra. De que el reino de Dios debe de establecerse en la voluntad del Padre, aquí en la tierra. Pero sin embargo, estamos viendo personas que te hablan de muchas teorías, pero no te manifiestan en el reino. Y estamos viviendo en un tiempo donde hablamos mucho de teorías, pero poco de la práctica. Por eso es que tuve una persona que cuando se sana de cáncer, todo el mundo se sorprende y sale hasta por el periódico. Porque eso debería de ser algo común. Sin embargo, nosotros lo vemos siempre de vez en cuando. Donde algo es común. Cuando algo es común, la gente no se sorprenda de lo que ven. Porque algo que es común es algo que todo el mundo está acostumbrado a ver. Pero sin embargo, los milagros no son comunes hoy en día. En antes, eso era el pan de cada día. Muy fuerte. En antes, ese era el diario de vivir. Muy difícil que un discípulo saliera sin que una manifestación del Espíritu Santo no sea visible. La Biblia dice que mientras más predicaban, el Señor le añadía lo que habían de ser salvos. Y no solamente esto, sino que los milagros los seguían. Las señales los seguían, los prodigios los seguían. La gente era en sanado, la gente era en libertad. Pero hoy en día no se están viendo todas esas manifestaciones. Damos gloria a Dios que hay hombres que se han levantado con poder. Y el que haya hombres que se han levantado con milagros. Pero sin embargo, la iglesia de hoy en día no hemos basado más en la teoría que en la práctica. No hemos basado más en la teoría que en las manifestaciones del poder de Dios. Y vengo a decirte algo. Que muchos de los problemas que nos están pasando a nosotros como cristianos. Es porque estamos alejados de la presencia de Dios. Porque todo lo que causa el alejamiento de la presencia de Dios. Es un vínculo con el pecado. Y el vínculo con el pecado es la muerte. ¡Wow! 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 La palabra del Señor establece que mientras Pablo y Sila estaban presos, ellos adoraban. Y lo que me llama la atención no era que adoraban en su mente, sino que adoraban en voz alta. Y todo el que estaba preso, lo estaba escuchando. ¡Wow! ¡Sí! Y dice el verso 26, que cuando ellos adoraron, la cadena de los presos, hablando de las personas que lo estaban escuchando, fueron rotas. Lo que me llama a mí a la atención, que cuando una persona adora al Padre en espíritu y en verdad, no que canta, no que vocea. Porque la palabra del Señor habla, Jesús hablando, que no debemos de ser como los fariseos. Porque ellos aman el oral en público para ser escuchados, para que vean cuáles elocuentes son sus palabras. Pero sus palabras no causan efectos, sus palabras no producen cambios, sus palabras no hacen nada en el mundo espiritual. Solamente son bonitas, solamente son palabras muy elocuentes, pero no provocan nada. Hay personas que se preocupan por estudiar mucho, por dar una palabra muy elocuente, porque mencionar la S es donde van. Pero cuando pronuncias la palabra no causa ningún efecto, porque no se trata de lo que pronuncias, se trata de la relación que tú tengas con el Dios que tú mencionas. Dios mío. La Biblia dice, habían tres jóvenes, habían unos jóvenes, y esos jóvenes intentaron expulsar a unos demonios. Y dice la Biblia que estos demonios les responden, nosotros conocemos a Pablo y al Dios que predica a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la Biblia que esos demonios lo azotaron y le brincaron encima, le desfiguraron la ropa. Porque la gente entiende y piensa que con simplemente tú mencionar el nombre de Jesús, las gentes, los demonios se van a ir. Y vengo a decirte que tal vez tú conoces muchas personas que se llamen Jesús. Y el simple hecho de que tú pronuncias el nombre de Jesús, no quiere decir que el mundo espiritual te va a obedecer. Lo que conoce o lo que entiende el mundo espiritual es la relación. El mundo espiritual respeta la relación que tú tengas con Jesús de Nazaret. Ellos no corren, los demonios no huyen cuando tú pronuncias Jesús. Ellos corren cuando ellos ven la relación que tú tienes con Jesús. Ellos corren a la luz, ellos corren al verbo hecho carne que habita dentro de nosotros. Porque no resisten estar cerca de Jesús. Y cuando alguien está impregnado con el Espíritu Santo y es uno con el Espíritu Santo, anda conforme a la palabra, anda conforme a los dichos de Dios. Cuando los demonios ven esto, tiemblan y corren. Y cuando el hombre de Dios manifiesta, nan, soto, endalepa y sotere mamanzoa. Y repasan a mamanzoa. Cuando el hombre de Dios manifiesta una palabra, declara una palabra. El reino de los cielos es abierto para escuchar la voz de alguien que anda bajo la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que cuando Jesús fue bautizado, dijo, este es mi hijo amado. A él oí, nan, soto, endalepa y sotere mamanzoa. Cuando alguien anda bajo la voluntad de Dios. Cuando alguien provoca la presencia de Dios. El Padre va a decir, este es mi hijo amado. A él oí, los demonios que se sometan. Los demonios que se sometan. Porque él tiene el derecho. Él tiene la legalidad. Él tiene la confirmación. Él tiene el sello. Nan, soto, endalepa y sotere mamanzoa. Él tiene el sello de Puente del Cielo. Y lo que él desata en la tierra, sería desatado en el cielo. Lo que late en la tierra, sería atado en el cielo. Solamente pronuncia la palabra. Y las tinieblas van a... Nan, soto, endalepa y sotere mamanzoa. Hay presencia de Dios que el diablo lo conoce. No, tú, y sota, endalepa y sotere mamanzoa. Lina namanzoa. Por eso es que hay personas que piensan, ¿por qué? Que porque hablen duro, que porque griten en el púlpito, los demonios van a correr. Nan, naman, sotere mamanzoa. Vengo a decirte, el diablo no respeta bulla. Nan, sotere mamanzoa. El diablo respeta relación. Y tú nunca vas a manifestar lo que no recibiste en el secreto. Nan, naman, sotere mamanzoa. Porque hay gente que quiere manifestar lo que no se les fue dado en el secreto. Tú manifiestas lo que tienes. Si no tienes nada, que griten, que brinquen, que salten, que corran. Nunca los demonios se van a someter a eso. Se someten a relación. Se someten a intimidad. Se someten a obediencia. Se someten a un decreto que bajó del cielo. Que dijo, ese es mi hijo amado. A él oí. Nananzoa. Lipa, sandalepa y sotere mandurusu tuina namanzoa. Y la palabra del Señor establece que cuando ellos adoraban, algo se estremeció en la cárcel. Las puertas fueron abiertas. Las cadenas fueron rotas. Taraba sole, taraba nzoa. El diablo siempre te va a hacer creer que la autoridad no fue dada de parte de Dios a tu vida. Por eso hay personas que tienen llamados tremendos. Y siempre viven cabizbajos. Siempre el diablo le vive ministrando una administración rara. Porque no tienen identidad. Y cuando ahorita hablaba de cuando tú no conoces lo que tú tienes, cualquiera te puede engañar. Por eso es que lo negociante se aprovecha muchas veces de aquellas personas que no conocen lo que portan en la mano. Porque algo puede costar 50 dólares. Gloria al Señor. Pero si tú no sabes el precio, alguien te puede comprar eso que cuesta 50 dólares por un solo dólar. Aleluya. Y tú que no conoces lo que tú tienes en tu mano, tú puedes vendérselo. Por eso es que Dios primero se preocupa en darte a conocer a ti quién tú eres. Y cuando tú conoces quién tú eres, nadie te puede engañar. Así es. Cuando tú conoces lo que tú portas de parte de Dios. Cuando tú conoces el llamado que tú tienes. Tienes. Cuando tú conoces la identidad que tú tienes. La adoración provoca que las cadenas sean rotas. La adoración provoca que tu familia cambie. La adoración provoca que la enfermedad corra. La adoración es algo tremendo, algo poderoso. Y nosotros necesitamos personas que no dependan de otros, sino que dependan de una palabra que venga de parte del cielo. Que dependan de un maná. Que dependan de un pan diario. Y algo me llama de que sucedió. Y fue que Dios dio un decreto. Y le dijo, ustedes van a comer del maná. Pero si intentan guardar para otro día. Eso se le va a pudrir. Se le va a convertir en gusano. Y dice la palabra del Señor que ellos intentaron guardar en los primeros días. Y cuando amanecieron, lo encontraron todo vuelto de gusano. Dios estaba creando una dependencia. Y es muchas veces lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Crear una dependencia. De que hoy lloré y mañana yo debo de seguir orando. Debo de seguir buscando. Con la misma impetud que salí a buscar el principio. Porque el sustento de Dios baja todos los días del cielo para nuestra vida. Y hay personas que están pasando enfermedades, persecuciones, tripulaciones, angustias. Porque dejaron de salir a buscar el maná de Dios. Porque dejaron de buscar la presencia de Dios. Y hoy en día están mendigando un poco de fe. Están bendigando una palabra de parte de Dios. Por eso tú ves que siempre viven diciendo, ora por mí, ora por mí. Y a todo el mundo le dicen que oran por mí. Y ellos no se encuentran dignos para entrar a la presencia de Dios. Hoy vengo de parte del Señor. Para que tú te retrituas. Para que tú vuelvas a colocarte en el lugar. De que tú no dependes de una oración de alguien. Tú dependes de la voluntad de Dios. Tú dependes de que tú puedas entrar al lugar santísimo. La Biblia dice que el velo fue rasgado en do. Y nos dio el libre acceso para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Pero hay personas que no quieren entrar a la presencia de Dios. Porque saben el compromiso que tienen. Y la persona a veces anda buscando que Dios le dé los beneficios. Pero nunca que le dé el compromiso. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Que el sacrificio no simplemente era el que se hacía. Ahora nosotros tenemos un sacrificio mayor. Y es que debemos de presentar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo vivo en sacrificio. Porque hay gente que quiere la unción. Pero no quieren el sacrificio. Quieren la gloria. Pero no quieren el proceso. Quieren las manifestaciones y las bondades. Que Dios le dé carros y y petas. Pero nunca quieren que sea el procesado. Y déjame decirte algo. Tú nunca verás la gloria de Dios. Si no eres procesado. Nunca verás las manifestaciones de la gloria de Dios. Si tú no eres probado. Porque Dios antes de darte algo. Primero Dios te prueba. Antes de gloria al Señor. Antes de Moisés libertar al pueblo. Lo primero que Dios hizo fue que lo llevó a la salsa. Y le enseñó la lepra que había en su corazón. Antes de Dios llevarle y enseñarle al pueblo. Tratar con el faraón. Dios le enseñó primero que había en tu corazón. Por eso es que muchas veces Dios no procesa. Tenemos palabras fuertes. Dios te declaró como profeta. Como pastor. Como maestro. Pero antes de Dios manifestar su gloria sobre alguien. Primero ese vaso tiene que ser limpiado. Por eso es que hay muchas personas que tienen promesas grandes de Dios. Y sus promesas se las llevan a la tumba. Y nunca vieron las manifestaciones de la promesa. Porque conocieron al Dios que prometió. Pero nunca conocieron al Dios. Conocieron al Dios que dio la promesa. Pero nunca conocieron al Dios que hace las manifestaciones de la promesa. Conocieron al Dios que prometía. Pero nunca conocieron al Dios que cumplía. Porque se basaron y se quedaron en la promesa. Y vengo a decirte. No te quedes en la promesa. Comienza a buscarla. A provocar esa presencia. Para que el Dios que te prometió. Sea el mismo Dios que te cumpla. Pero hay personas que se quedan en los procesos. No te quedes en los procesos. No te quedes en la misma letanía en la que tú estás viviendo. Sea un provocador de presencia. Los provocadores de presencia no se lamentan. Los provocadores de presencia en medio del proceso. Lo que hacen es que ven la oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada. La Biblia dice que esta breve y momentánea situación. La que nosotros estamos pasando. El proceso, el grito, el dolor, la escasez. Aleluya. La enfermedad. Solamente ha venido para nosotros. O ha venido a nuestra vida. Para que se produzca en nuestra vida un eterno peso de gloria. O sea que lo que nosotros estamos viviendo. No vino para matarnos. Sino vino para hacerlo más fuerte. El desierto no vino para que tú mueres en el desierto. Sino para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. La Biblia dice que cuando Jesús fue llevado al desierto. Después que pasó el proceso. Los ángeles bajaron del cielo y les servían. Tú vas a ver los ángeles de Dios sirviéndote. Cuando tú aprendas a someterte a la voluntad de Dios. Porque hay gente que quiere que los ángeles les sirvan. Pero no se someten a la palabra. Hay gente que quiere que las manifestaciones de Dios se hagan visibles. Palpable. Gente que quiere ver la mano de Dios obrando a través de su predicación en su familia. Que cuando ellos oren por los enfermos. Que los enfermos sean sanados. Pero nunca quieren someterse. Nunca oran. Oran dos minutos. Y ya quieren como que Dios baje el cielo y se derrame. Y baja una calera. Y que le bajen regalos y de todo. Y quieren ver visiones. Tú nunca vas a ver cosas diferentes haciendo lo mismo. Tienes que hacer un cambio. Tienes que cambiar. Para tu resultado mayor del que tú estás teniendo. Tienes que hacer un esfuerzo mayor que el que tú estás haciendo. Decía un predicador. Si tú quieres que Dios haga cosas grandes en público. Tienes que buscar las cosas grandes en lo privado. O sea, en poca palabra. Las manifestaciones que nosotros manifestamos en lo público. No las tenemos en lo público. Las tenemos en lo privado. Y las personas ven las manifestaciones de Dios. Pero antes de la gente verla. Ya nosotros las vimos primero. Porque estuvimos en la intimidad. Y algo que me gusta de Dios. Que me ha pasado muchas veces. Que hay gente que se sorprenden de lo que pasa. En las predicaciones. Pero yo no me sorprendo. Porque ya yo lo vi en los secretos. Porque el hombre que anda en la voluntad de Dios. Anda un paso más adelante que los demás. Cuando otro ve muerte. Tú ve vida. Porque ya Dios te lo mostró en el pasado. Por eso es que hay mucha gente. Que se están desprimiendo. Aun siendo cristianos. Por pruebas que están pasando. Que están atravesando. Y no se dieron cuenta. De la situación en la que están viviendo. Porque Dios nunca se los reveló. Porque nunca tuvieron en los secretos de Dios. Y Dios. Es algo que me gusta. Que él dice. Que antes que las cosas sean manifestadas. Dios se lo muestra a sus hijos. Y si no te lo mostró a ti. Quiere decir que tú nunca estuviste en el lugar correcto. Y me llama esto a la atención. Porque ahí como es que una persona puede ver. Vivir una vida de sorpresa. O sea que todo lo llegue. Y nunca se des cuenta de algo que está viniendo. Donde la palabra del Señor establece que hay una mente conectada con el espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu es el presente. No tan solo el presente. Sino que el pasado, el presente y el futuro. Hablando de que a Dios nada se le escapa. Y nada tampoco se le escapará a alguien que anda en la voluntad de Dios. Porque el hombre espiritual no simplemente está viendo lo que está delante de sus ojos. Sino que está viendo el mundo espiritual. Y a mí me llama la atención algo. Que una vez estábamos clamando por unos brujos. Que viven, que están cerca de la iglesia donde nosotros estábamos. Estamos ubicados. Y me llama la atención. Que en una ocasión estábamos clamando a las 3 de la tarde. Y esos brujos estaban planificando algo para destruir a la iglesia. Y mientras estábamos clamando el espíritu. Me sacó del cuerpo. Y me llevó a donde estaban los brujos. Que tenían una reunión. Y en la reunión estaban hablando con relación a la iglesia. Lo que iban a hacer la iglesia y lo conjuro que iban a hacer. Y yo estaba en la reunión escuchando todo lo que estaban diciendo. Y el Espíritu Santo me llevó a la cita bíblica. Cuando habla que había un rey que comentaba en los secretos de su cámara. Y el pueblo de Israel estaba sabiendo todo lo que se estaba diciendo. Y el rey estaba diciendo. Hay aquí un chismoso. Hay alguien que está diciendo los secretos. ¿Quién es la persona? Y ellos dijeron. No, no es que hay chismoso. Lo que pasa es que hay un profeta. Que cuando nosotros decimos algo en la cámara de nuestra habitación. Dios se los revela al profeta. Dios se los revela al profeta. Y el profeta se los revela al pueblo de Dios. Por eso es que el pueblo nunca podía hacer algo sin que el pueblo de Dios se diera cuenta. Si en tu familia está pasando cosas que tú no te estás dando cuenta. Quiere decir que tú estás en la orilla. Y tienen que entrar más profundo. Porque muchas de las cosas que nos pasan a nosotros no es la voluntad de Dios. Es que nosotros andamos en desobediencia. No estamos orando. No estamos ayunando. Estamos viviendo una vida pacífica. Y donde Dios no está llamando a que nosotros entremos en la intimidad de Dios. Hay una palabra. Hay una promesa. Pero nunca va a haber un cumplimiento. A menos que tú no te encuentres en el lugar correcto. Tú debes de entender que tu mente debe de ser transicionada. La palabra habla en el libro de Romano y dice no conformeos al Dios de este ciclo. Sino transformar. Cuando habla de conformar está diciendo que no te acostumbres a los que tú estás viviendo. No te acostumbres al sistema. No te acostumbres a los chismes. No te acostumbres a los pleitos de tu barrio. No te acostumbres a gente que se quedan en la orilla. Que no es nada más profundo. Sino que transforma tu mente. Sino que está diciendo transforma tu mente. Y ve en pos de lo que Dios te está prometiendo. Hay una promesa. Pero hay alguien que tiene que desatarse. Que tiene que romper las daduras. Que tiene que dar una adoración. Y lo que está impidiendo es que tú entres más profundo. Que te desate de eso. Como así fue desatado. Gloria al Señor. Aquel personaje donde Dios le dijo sal. Después de cuatro días de muerto. Aleluya. Que así nosotros seamos desatados de las cosas que nos atan del mundo. Y que nosotros podamos entrar en la profundidad de Dios. Porque Dios no te llamó para que la unción te dé por las rodillas. Para que te dé por las cinturas. Sino para que tú nades en el río de Dios. Espíritu Santo. Provocadores de presencia. Tú tienes que ser un provocador de presencia. Alguien que siempre se mantenga buscando, anhelando la presencia de Dios. Porque hay personas que se acostumbran a vivir en el cristianismo de una forma tan suave. Gloria al Señor. Que ya no le importa y no le interesa entrar más profundo. Porque se acostumbran a que cuando llega una poca de manifestaciones. Sentir un escalofrío. Hablar otra lengua. Y piensa que ya la vida del cristianismo se terminó ahí. No es eso. Dios no te llamó para que simplemente tú hables lengua. Dios te llamó para que tú manifiestes el reino de Dios. Para que tú ganes alma. Para que tú seas edificado. Y para que tú edifiques a otro. Nunca te conformes. Nunca te bases en lo que tú estás viendo. Siempre procura de ver algo más. Algo nuevo. En Dios siempre hay cosas nuevas. Por eso es que nunca nosotros vamos a ir de acuerdo con gente que viven en el pasado. Con tantos testimonios del pasado. Y nunca te cuentan algo nuevo. Porque Dios siempre está haciendo algo nuevo. Dios siempre está haciendo cosas poderosas. Y yo te puedo dar tres testimonios de cosas que Dios ha hecho hoy. Solamente en el día de hoy. Porque Dios vive haciendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo una persona puede vivir en el pasado donde Dios está haciendo en el presente? Y si Dios no está haciendo en el presente, en tu vida. Y está navegando en el pasado. Quiere decir que tú estás siendo descarrilado de la voluntad de Dios. Y a veces pensamos que un descarriado es alguien que esté en el mundo. Y a veces nosotros estando dentro de la iglesia, muchas veces estamos descarriados. Ahora, ¿por qué? Porque una persona que está descarriado no es una persona que simplemente se viste como una persona del mundo. Se pone arete. No, una persona descarriada es una persona que no está dentro de la voluntad de Dios. Una persona que está descarriada es una persona que no ve en el camino. Y la palabra del Señor establece que existe un camino. Establece, gloria al Señor, que existe la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, aquel que no vive conforme a la voluntad de Dios, simplemente está descarriado de la voluntad de Dios. Por eso es que hay muchas personas en la iglesia que viven como quiera. Cuando quiera y en el tiempo que quiera. Viven criticando, viven peleando. Cuando se levanta un hermano en busca de las almas, simplemente se levanta en gloria al Señor. Aleluya. En contra de ese hermano. Y si tú te fijas, esa persona está descarriada. Ahora, ¿por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Y no manso, torema manso. Tenemos que sincronizarlo con el Espíritu. Eso. Tenemos que sincronizarlo con la voluntad de Dios. Tenemos que ser provocadores de presencia. Ya basta, amigo que me escucha, de mendigar un poco de fe. Ya basta de depender simplemente de una oración. Que todo el tiempo yo estoy cabibajo y que necesito que oren por mí. Que todo el tiempo yo necesito que alguien venga y me unja. Que todo el tiempo yo necesito que alguien me agarre por el hombro y me levante para arriba y me cargue, me brinque, me salte, me lleve una carretilla para yo llegar a la voluntad de Dios. Dios necesita que tú dependas solamente de Dios y no del hombre. Yo aprendí algo, que cuando el hombre no me unja, me unjo yo. Muy fuerte. Yo agarro aceite, me echo en la mano y me unjo yo. Porque yo no tengo que esperar que venga un Juan de los Palotes a un jime. Yo tengo la unción. Yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios. Y si nadie me unge, me unjo yo. Porque yo entiendo de que la unción de Dios es de mí. Cuando yo estoy enfermo, el primero que ora por mí soy yo mismo. Antes de que venga otra persona. Yo me convertí en mi propio profeta. Yo me profetizo a mí mismo. Cuando yo estoy decaído, yo digo, Melvin, levántate en el nombre de Jesús. Jesús no te detenga. Coge fuerza, ánimo. Que nada te detenga. Tú eres indetenible. Y comienzo a darme palabra de aliento conforme a lo que dice la palabra del Señor. Sin salirme del marco bíblico. Comienzo a profetizarme a mí mismo, a declararme a mí mismo. Cuando me siento decaído, yo digo, Melvin, ¿qué te pasa? Levántate. Camina. Yo voy a estar contigo. El Señor te ha prometido esto. El Señor te ha prometido lo otro. Y comienzo a recordar esa promesa y a darme palabra. Y yo mismo comienzo a cobrar ánimo. Porque nosotros debemos de entender que hay un área de nuestra vida donde nadie estará presente. Nadie te va a orar por ti. Nadie estará a tu lado. Nadie te va a decir una palabra de Dios. Aleluya. Y hay personas que entran en depresión en esa etapa. Pero hay otros que se sienten bienaventurados en esa etapa. Porque en esa etapa es que aprendemos que solo Dios es fiel. Y solo Dios está con cada uno de nosotros. Si te encuentras en esa etapa. Si te encuentras en esa situación. Donde te sientes solo. Donde te sientes desesperanzado. Donde te sientes que todo el mundo te abandonó. Si te sientes en esa etapa. Donde sientes que tu mundo se está yendo a pedazos. Si te sientes en esa etapa. Donde sientes que ya la vida no tiene sentido. Espíritu Santo. Y te sientes como que tu ministerio ya se estancó. Existe un estancamiento en tu vida. Vengo a decirte que ese es tu mejor momento. Y tú me dirás. ¿Cómo así que mi mejor momento? Estoy destrozado. Mi vida he hecho pedazos. Y tú me dices que este es mi mejor momento. Sí. Este es tu mejor momento. Porque ese es el tiempo donde nosotros vemos las manifestaciones de Dios obrando en nuestra vida. Este es el tiempo donde nosotros vemos los milagros de Dios. Los milagros más grandes que acontecieron en Israel fueron cuando ellos estuvieron en el desierto. Los milagros más grandes fue cuando ellos se encontraron en apuro. Un pueblo persiguiendo para matarlo. Dios abre las aguas en dos. Un pueblo caminando en el desierto bajo un sol tremendo. Entonces Dios manda una nube para que el sol no lo fastigue. El pueblo tiene hambre. Dios le manda comida todos los días. El pueblo se cansa del maná. Dios le manda carne. El pueblo tiene sed. Dios hace que una piedra comience a brotar agua. O sea, en medio de tu casé, Dios te va a dar, no tal vez en abundancia, pero sí te va a dar lo que tú necesitas. El pan de cada día para que tú aprendas a depender de él. Oro por ti ahora. Padre, gracias, Señor. Oro ahora, Señor. Oro ahora. Para que esa fe sea provocada. Para que esa unción sea provocada. Para que todo aquel que esté escuchando esta voz. Que su tizón se le está apagando ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro para que el tizón comience a encenderse. Y ahora el fuego que sea tan grande, Dios mío, que ellos puedan encender a otro. Que la lámpara. Si le falta aceite, que el aceite del Espíritu Santo venga sobre su vida. Pose sobre su casa. Y se llene su vasija en el nombre de Jesús. Que sean trastornados. Todo espíritu de las tinieblas que estén haciendo guerra. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro liberación sobre la mente. Y todo espíritu de culpabilidad del pasado. Que te está haciendo la guerra. De ese fracaso que cometiste. Y ese fracaso no te permite levantarte. Porque hay una persona que va a ver este video. Que el pasado no la deja levantarse. Y cada vez que intenta levantarse. Viene el pasado en modo de recuerdo. Y le dice, tú no puedes hacerlo. Porque recuérdate que tú aconticiste esto. Y Dios te dice, yo soy que perdono tus rebeliones. Y tu pecado yo lo tiro en las profundos de la mar. Todo fue hecho nuevo. Desfójate ahora en el nombre de Jesús. Y tarabasone nanabanzo. De toda culpabilidad. Nazate tarabasolo en darabanzo. Porque Jesús de Nazaret. Limpió ya nanso. Tú en darabasone menso. Ya tú no vives del pasado. Tú vives del presente. Que Dios comenzó a cultivar para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde. Comparte este video. Es un canal de bendición. Tren like. Comenta. Suscríbete a la plataforma. Si no lo has hecho. Excelencia Cristiana. Televisión. Tu segmento. Busca el segmento también en YouTube. Saliendo del anonimato. Suscríbete al segmento. Activa la campanita. Para que veas más videos. Que sé que van a ser de bendición para tu vida. Se despide tu hermano y amigo. Darwin Díaz. Se despide tu hermano en Cristo. Modesto Blanco. Melvin Joshua. Así que hasta la próxima. Shalom. Shalom. Adiós. Traducido por Marie Arias. Adiós. Adiós. Vere.